Saludos y bienvenidos a ArsGaming, bienvenidos a un capítulo más del Hearts of Iron IV con la Segunda República. Y vamos a continuar justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, por cierto aquí estamos destruyendo una cantidad de convoys absolutamente abusiva, y bueno, eso son grandes noticias para nosotros, todos estos convoys que están perdiendo, porque bueno, estamos mermando poquito a poco su capacidad, aquí parece que sí que estamos teniendo algún problemilla, pero bueno, no debería ser, ya os digo, mucho problema. Vamos a echar un vistazo, que se me olvidó al final del capítulo anterior, a esta parte, parece que todo avanza según el plan, tienen por ahí paracaidistas, por cierto, curiosos, y sí, 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 parece que el asunto avanza sin problema, por aquí en China también teníamos pues muy buenas noticias, esperemos que podamos tocar aquí y eliminar esas unidades, a ver si tenemos suerte, y bueno, ojo porque estamos ya prácticamente, ah bueno no, de hecho tenemos Beijing bajo nuestro control y estaría muy bien que pudiéramos tomar pues otras zonas, por ejemplo que avanzáramos por aquí, intentemos rápidamente tomar pues todos los puntos de victoria, no creo que vaya a llegar esta unidad tan lejos, pero bueno, por si acaso, nosotros probamos y lo intentamos, bueno, perfecto, porque aquí esta ofensiva está teniendo bastante éxito y bueno, poquito a poco vamos consiguiendo territorios, Beijing por cierto es nuestra, era uno de los estados que creo que habíamos tenido en la guerra, y aquí aunque no vamos a avanzar, así que estamos ya sentando ahí a nuestras, a nuestras unidades, y por aquí, vale, magnífico porque ya está llegando la Unión Soviética con todas sus tropas, y bueno, tenemos otra investigación más, esto vamos a retirarlo, vamos a ver, porque hace ya tiempo y tal vez tengamos, podamos conseguir más envíos, efectivamente, y desde Irak, a ver si nos dan algo también, necesitamos pues básicamente de todo, bueno, bueno, portugal revolucionaria, ojo porque puede dar algo más, argentina, socialista, que también nos puede dar, y que más necesitamos, caucho, madre mía, es que no, no hay manera, efectivamente, es que no tenemos recursos para la producción en masa que estamos llevando a cabo, y eso, tal vez, pronto aumentemos la población reclutable, ya que no estamos aprovechando toda la capacidad industrial, y aunque nos fastidie la eficiencia de producción, vamos a tener muchísimas fábricas todavía, vamos a intentar ahí otra ofensiva, no creo que resulte, pero bueno, mientras tanto, nuestros aliados siguen avanzando, vamos en un segundito, que no se me vaya esto, pero creo que podemos avanzar, podemos intentar establecer aquí un frente, probablemente no con ocho divisiones, pero, bueno, puede ser el inicio, vamos a ponerlo, manos a la obra, y bueno, la Unión Soviética en principio debería poder ayudarnos, y garantizarnos cierta facilidad en esta campaña, aunque toda la iniciativa, realmente está recayendo sobre nuestras espaldas, y vamos a tomar otro puerto, que creo que es una cuestión también, pues, que no podemos descuidar, y efectivamente aquí vamos a cubrir una gran cantidad de terreno, esto son muy buenas noticias, realmente me preocupa África, por cierto, porque, bueno, de hecho aquí, no sé por qué no están avanzando, pero el avance se va a producir más temprano que tarde, me da a mí, vamos a intentar ahí un avance, fijaos que está muy mal de suministro, realmente, vamos a dejar esto aquí, y vamos a dejar esto también aquí, porque no termina de compensarnos iniciar ataques en esa zona, en esa zona, y tenemos, por cierto, dos tecnologías que no estamos aquí tocando, podemos intentar los estratégicos, no sé si teníamos también algo más de naval, ceros de batalla, portaaviones, bueno, venga, vamos a investigar, portaaviones, aunque ya os digo, no creo que vayamos a producirlos, por cierto, y me vais a permitir un segundito, me gustaría saber, cómo va esto, porque en dos meses vamos a tener, nuestro primer acorazado super pesado, y eso son también buenas noticias para, pues para, para nuestra campaña, bueno, fijaos, tropas de Yugoslavia hay por ahí, y bueno, vaya avance que estamos realizando aquí, de hecho es que ni necesitamos, ni estamos usando el apoyo de la, de la aviación, lo cual que yo creo que es muy, muy sintomático también, y bueno, aquí fijaos, toda la cantidad de, de unidades, que bueno, que yo creo que van a hacer, que no puedan vencer aquí, los chinos, que además tiene un general, muchísimo, menos experimentado, que, que el nuestro, vamos avanzando, poquito a poco, pero, ojo, ojo, que aquí nos han desembarcado, los australianos, hay que tener cuidado, con esos desembarcos, retaguardia, que nos pueden dejar, bastante tocados, vamos a mandarlo, por aquí, y luego por aquí, a ver si podemos, lo puedo avanzar hacia aquí, y hacia aquí, creo que ya sería demasiado, pero, nunca se sabe, hay que probar, suerte, y bueno, realmente, sencilla, hasta, de momento, no nos está costando, no nos está costando, absolutamente nada, y, creo que además, vamos a poder conseguir, recursos, vitales, aquí, mapa de resistencia, no, mapa de recursos, no, está justamente, en el sur de China, la mayor parte, de los recursos, pero bueno, comenzaremos con, con tranquilidad, es increíble, como está avanzando, esta división, y bueno, perfecto, porque además, se está metiendo aquí, tropas dos, los soviéticos, también, y nosotros, que seguimos avanzando, de una manera, creo que, encomiable, por aquí, este puerto, nos interesaría, también tenerlo, así que vamos a ir a ello, y bueno, a pesar de que no tenemos, ahí prácticamente, organización, estamos, hemos conseguido, un avance, muy muy importante, bueno, vamos a volver, nuestra vista, al midterráneo, a ver qué, sucede exactamente, de momento, parece que nada, nada importante, de momento, aquí tampoco, tenemos nada más, creo que aquí, deberíamos retirar, por ejemplo, esta flota, de submarinos, no tiene ningún sentido, que tengamos, tanto apilamiento, precisamente, era una de las cosas, que os había explicado, y creo que, aquí por ejemplo, si tenemos menos, ya veréis, fijaos como va, más fácilmente, probablemente, a llegar a, a distancia de combate, no siempre, pero, van a tener más, probabilidades, a ver, quienes nos están, incumpliendo, la comuna, bueno, intentaremos, solventar eso, Portugal, está perdiendo, madre mía, la de convoys, espero que no haya, muchas unidades, ahí, metidas, vamos a intentarlo, a ver, a ver, si hay suerte, pero bueno, aquí, la unión soviética, parece que está, mandando efectivos, y que no se está, comportando, demasiado mal, ojo, ojo, porque aquí están, de nuevo, nuestros, queridos amigos, tropas de Estados Unidos, por cierto, en Corea, de Estados Unidos, socialistas, y, bueno, no sé por qué, no habíamos hecho esto, así que, vamos a ponernos, a conquistar, esta parte, y, bueno, tenemos una zona de China, a nuestra disposición, creo que no está, nada mal, tampoco está, nada mal esto, que va a permitir, a la unión soviética, también, repartir todas esas tropas, que tienen, por el frente, y que lo único, que están haciendo, pues ser un, un dolor de cabeza, para, para los suministros, bueno, realmente son, divisiones las chinas, que no están, parece que, muy bien, equipadas, ni con equipo, de la última tecnología, y eso, pues a nosotros, nos facilita, también, pues toda, esa, esa labor, vamos a ir a Nanjing, luego aquí, luego aquí, vale, parece que no, porque, hemos entrado en combate, pero bueno, no está habiendo, ya os digo, muchos, problemas, no entiendo, como siguen, sobreviviendo, esos barcos, deberían estar, completamente exterminados, aquí están, reforzando, no me gusta, ese refuerzo, que están haciendo, tal vez, cuando lleguemos aquí, podamos desembarcar, por la zona de Etiopía, y pillar precisamente, por la retaguardia, al enemigo, creo que no es, un asunto, descabellado, precisamente, al fin, al fin, hemos acabado, con ese, crucero, y, bueno, aquí está el otro, que está muy, muy tocado, pero no hay manera, bueno, llevamos ya, 15 minutos, creo que, los avances, están siendo, prometedores, y, además, contamos siempre, con los refuerzos, de la Unión Soviética, por lo que, tampoco estamos, perdiendo, tanta, 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 mano de obra, que nos falta, de producción, de equipo, vamos a ver, porque la parte, de logística, deberíamos tener, cazas del 3, no, vamos a coger más, bombarderos, tácticos del 3, tampoco, y, mecanizadas, que no tenemos, todavía, y ya, creo que sí, estamos en condiciones, tenemos, un gran número, de aviones, de priorizar, la producción, no de tanques, sino, la producción, mecanizada, que ahora, debería estar, produciéndose, dos al día, está bien, y espero, que eso, nos permita, tener ya pronto, más unidades, bueno, aquí la unión, de obietica, nosotros, vamos a, intentar, coger siempre, los puntos, de victoria, ya que, bueno, el ejército chino, está bastante tocado, y creo, que es una situación, que, que podemos aprovechar, con relativa, fácil, vamos a intentar, avanzar hasta aquí, y luego, una vez avancemos, hasta aquí, podríamos tomar, esos dos puertos, por cierto, el, el desembarco, japonés, no ha sido muy, tampoco, exitoso, también positivo, para nosotros, ese punto, tal vez, podríamos atacar aquí, y bueno, creo que, muy, muy interesante, vamos a dejarla aquí, y tal vez, lo que podemos hacer, es luego, marchar hacia aquí, e intentar, embolsar, esas unidades, bueno, portaviones del 1, que investigamos, que ya os digo, lo hago simplemente, para tener ya, todo el árbol tecnológico, investigado, pero que no creo, que nos vaya, a servir, de forma, decisiva, ojo, porque esta unidad, se nos ha quedado, ahí aislada, nos puede causar, eso algún, problema, y ya no creo, que sea un problema, tampoco muy importante, pero bueno, vamos a establecer, otro plan aquí, de batalla, y, nos lo vamos a llevar, pues, por aquí, por ejemplo, tomar todo esto, y lo ponemos en práctica, creo que, estas cinco unidades, tal vez, las deberíamos, llevar a otro lado, mmm, divisiones irlandesas, magnífico, eh, si tal vez, esta zona, y vamos a ver aquí, si podemos destinar, oh, 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 magnífico, magnífico, porque tenemos ya aquí, una nueva flota, disponible, realmente, aquí no nos va a hacer falta, tenemos aquí muchos, cruceros, pero, mmm, incluso algún destructor, no nos vendría mal, bueno, pero podemos defendernos, con submarinos, realmente, otra nueva flota, vamos a coger a este, y estos tres cruceros ligeros, y un par de submarinos, pues, de escolta también, aunque eso va a retrasar un pelín, nuestra flota, no pasa nada, pero bueno, es algo que tenemos que tener, en cuenta, y nos lo vamos a llevar, a esta parte, Islandia, donde, nos interesarían hacer, buscar y destruir, aquí, aquí, porque, vamos, a preparar, una nueva ofensiva, vamos a coger desde aquí, vamos a tomar, Reyyjavik, aceptamos este, reto, lo quitamos de aquí, y, listo, podemos asignar, a estas tres divisiones, que en principio, el asalto, pues, podrán tenerlo listo, a no mucho tardar, muy bien, y, por aquí, que podemos seguir investigando, que ya no sé, ni que investigar, vamos a investigar, cazas, pasados del tres, tenemos también, muchos aviones, que poder despegar, pero, realmente, es que ahora, no los necesitamos, y tenemos que mimar, mucho, nuestra mano de obra, a ver si conseguimos, ayudar a esa unidad, no, de momento, puede que perdamos, esta unidad, no pasa nada, aunque, nos interesaría, no perderla, bueno, parece que si, podemos llegar ahí, estamos cerquita, que vaya aquí, por favor, y por aquí, pues toda esta zona, un momento, un momento, no, aquí, queremos, precisamente, llegar, y unir, a nuestras, unidades, que están sufriendo, mucho, bueno, tenemos una gran zona, cubierta, realmente, y aquí, bueno, estas batallas, están siendo, durísimas, creo que vamos, a optar también, por, por conseguir, más población, reclutable, pronto, cuando baje, de las, de las 500.000, vamos a hacerlo, porque creo, que es, importante, bueno, esta unidad, está aguantando, de forma, muy épica, se avanzaran, por aquí, estaría muy bien, poder hacer planes, pasa que, yo entiendo, que tendrá, cierta, dificultad, para, para poder, coordinarnos, con la IA, pero, me parece, que es probable, que sea, una de las, cuestiones, que añadan, con el, con el tiempo, bueno, fijaos, que aquí, eh, los comunistas, siguen, teniendo, una parte, de territorios, importante, han ganado, algunos, de hecho, yo creo, que también, debido a la, pues a toda la pérdida, de territorios, que han tenido, eh, China nacionalista, pero bueno, podrían haberse unido, a nosotros, bueno, 34%, y aquí, 58%, magnífico, vamos muy bien, en las dos guerras, con tranquilidad, porque aquí, creo que podemos, tocar y dividir, estas, tropas, y una vez, les quitemos, el acceso a puerto, pues se, se acabó, lo que se daba, por aquí, de momento, además, no ha habido, más, intentos de desembarco, por lo que, podemos estar, con cierta, tranquilidad, y, ojo, porque nos atacan, aquí, para intentar evitar, pienso, que, tomemos, ese puerto, aunque ya os digo, que me parece, que va a ser, con muy poco, éxito, no sé, si les dará, tiempo, evacuar, esas tropas, pero, un momento, porque aquí, en China del Este, parece que no tenemos, eh, superioridad aérea, y realmente, estaba siendo yo, un poco, tonto, porque, tenemos muchísimos, cazas, y, están deseando, están deseando, eh, pues, entrar en acción, y no se lo estamos, permitiendo, así que, vamos a ello, y los vamos a poner aquí, pues, hacer sus, pequeñas, labores, por otro lado, eh, creo que estos bombarderos, tánicos, a reacción, también merece la pena, tenerlos, porque nos van a dar, también, una superioridad, eh, abrumadora, en el aire, no lo vamos a poner, a bombardear fábricas, porque, después de todo, vamos a, a conseguirlas rápido, y las vamos a heredar, nosotros, al final, bueno, aquí tenemos, poquísimas divisiones, vamos a ver, más apoyo aéreo, y vamos a ver, ah, bueno, fijaos, que aquí ya tenemos, eh, toda esta zona, directamente, sí, la provincia entera, aparece, así que, vamos por aquí, también, hacia esta zona, tomaremos, también esta, que la podemos tomar, de hecho, con, eh, no, bueno, cuando acabemos, con esas unidades, lo haremos, y, otro radar, más, podemos hacer cohetes, podemos hacer cohetes, por ejemplo, parece que son, simplemente, recursos, insuficientes, fijaos, que necesitamos, muchísimo, petróleo, y, tenemos, por aquí, seguimos bombardeando, de momento, sí, mucho éxito, sigue igual, la situación, y, por aquí, que no avanzan, por cierto, tienen portaaviones, la unión soviética, increíble, eso sí que, es una vía, bueno, en general, la partida, creo que está llevando, una vía, un poco histórica, pero bueno, eso es también, un punto, gracioso del juego, que nos permite, cambiar la historia, y, yo creo que a un nivel, superior a, a otros, Hearts of Iron, en este sentido, es más Europa Universalis, que los clásicos, Hearts of Iron, pero bueno, me gusta este, este giro, la verdad, tal vez, igual, esté resultando, un pelín fácil, la campaña, ya que con un país, muy pequeño, estamos consiguiendo, unos logros, pues, impresionantes, pero bueno, creo que en ningún momento, ha sido demasiado, aburrida, con lo cual, por esa parte, estoy, estoy contento, por aquí, los avances, son muy, muy importantes, ¿qué han pasado aquí? maldita sea, no, no sé qué narices, no, vamos a hacer, y vamos a poner, la ofensiva ya, porque, bueno, es tan claro, que es el, el momento, había olvidado yo aquí, que teníamos al, al enemigo, y bueno, lo positivo, es que a partir de ahora, eh, ya no pueden hacer nada, porque no tienen acceso a puerto, y eso debería darnos la, la ventaja decisiva, pues, para, finalmente, acabar con estos, y efectivamente, así parece, no tienen, tienen unos penalizadores, muy, muy grandes, y nosotros, nos vamos a, aprovechar de ellos, de nuevo aquí, que volvemos a obligar, y forzamos a, a la unión soviética, avanzar por ese frente, yo de verdad, no sé, por qué tienen tantas tropas aquí, no tiene, ningún sentido, pero bueno, allá, los soviéticos, con, con sus tropas, no sé si podremos avanzar aquí, en esta dirección, parece que sí, y bueno, tenemos, esto es una guarnición, madre mía, que no sé cómo nos habrá llegado aquí, lo tenemos un pelín desorganizado, y bueno, otro crucero más, que va, a la muerte, por aquí, estas dos unidades, pueden atacar ya, y bueno, aquí nuestro, acorazado súper pesado, con esa capacidad, tan, tan brutal, para, para hacer daño, que realmente, tampoco lo estamos usando, excesivamente, y bueno, aquí también, muy interesantes, las batallas, que se están dando, porque, fijaos, estamos destruyendo, muchísimos convoys enemigos, y que muy pronto, se van a quedar, prácticamente, sin capacidad, de maniobra naval, porque no creo que tengan, la capacidad industrial, para reponer convoys, que tenemos nosotros, de hecho, todas sus fábricas, están en nuestras manos, realmente, no paran de salir, las notificaciones, porque estamos, con la flota, muy muy activa, y bueno, eso es, ya os digo, que muy positivo, y madre mía, llevamos 31 minutos, con avances, yo creo que importantes, también, y bueno, creo que va a ser, un punto, curioso, efectivamente, hay un avance, más que considerable, tenemos ya, la parte de China, o, central, la tenemos, prácticamente, dominada, y, esta, no sé si la unión soviética, nos podría ayudar aquí, para que podamos, seguir avanzando, pero voy a intentar, si perdemos una unidad, pues bueno, será una pena, pero, creo que debemos, intentarlo, y ojo, porque ahora sí, encima, llegan más tropas, y creo que podemos, bombas nucleares, perfecto, podemos ya hacer, esa ofensiva, uy, esa ofensiva, esa, ese arma devastadora, aunque no creo que las investiguemos, nos interesa realmente, causar, esa destrucción, ya es que, de verdad, no sé qué investigar, estoy realmente investigando, por tener el árbol, pero es que no nos hace falta, absolutamente nada, ojo, porque, fijaos, aquí hemos perdido, nosotros más que ellos, pero bueno, en general, yo creo que no, no estamos perdiendo, demasiado, y de nuevo, entramos en, batalla, no terminamos, de acabar, con ese crucero, porque se retira, muy rápido, de las, de las batallas, por cierto, estas dos miradas, donde estaban, y por qué no podemos, no sé exactamente, puede ser que, porque no tengamos, efectivamente, porque no tenemos aquí, la mayoría naval suficiente, así que, lo que tenemos que hacer, es meter, estos bombarderos navales, situarlos aquí, y, cogernos, algunos cazas a reacción, por ejemplo, y, los ponemos aquí, y ahora sí, que, cogemos, hacemos, hacemos así, creo que, la cosa ya, va a cambiar, y en principio, no deberíamos tener, problemas, ¿qué nos pasa aquí, exactamente, no deberíamos, nos aparecen aquí, las operaciones navales, vale, ahora sí, así que, tenemos aquí, mayoría, aérea, aérea y naval, y eso es lo que nos permite, ahora poder hacer, pues el, el desembarco, de todas maneras, vamos a coger, porque, esta flota, vamos a coger, a un nuevo comandante, y vamos a llevarlo, a buscar y destruir aquí, por si acaso, y porque además, ahí pueden salir, algunos barcos, que nos merezca la pena, destruir, bueno, pues tenemos malta, acabamos de quitar también, otra zona naval, al enemigo, importante, y creo que ahora, la siguiente, el siguiente paso, tiene que ser, aquí, Creta, y luego Chipre, ojo, porque aquí vamos a tener, problemas, como ya estábamos viendo, y eso no me, gusta demasiado, bueno, aquí por fortuna, parece que, que avanzamos, sin problemas, el frente chino, está controlado, y por aquí, que pasa exactamente, no sé, realmente, hacia donde van, hacia el frente chino, se han resignado, automáticamente, no sé por qué, bueno, pues parece que, todo esto, está siendo conquistado, por nuestras tropas, magnífico, porque creo que nos va a evitar, pues que, mierda, maldita sea, esos destructores, nos la van a jugar, y vamos a tener que sacar, serán 100 bombarderos navales, y ponerlos, pues aquí, por ejemplo, a tocar, las narices, bueno, más portaaviones, y por aquí, que por lo menos, alguna, así que, no tenemos, ninguna bomba atómica, tal vez, no sé si, sería aquí posible, o, no sé si era, y será aquí, si por ejemplo, queremos producir, una bomba atómica, lo tenemos que hacer aquí, no, tendremos probablemente, que construir antes, un reactor nuclear, pero, no lo vamos a hacer, bueno, aquí hemos destruido, pues prácticamente, la flota australiana, y además, el problema, es que están sin, escapatoria, por lo que, bueno, fijaos, que siguen cayendo, como moscas, y realmente, a nivel naval, creo que ya tenemos, una situación, pues más que asegurada, problemas de suministros, China del Este, China Occidental, tenemos problemas, así que, 4.000, estos son los aliados, seguro, estoy convencido, de que, que son los aliados, porque no, tú, que China, tenga tantos cazas, bueno, pues nada, esperaremos aquí, no vamos a meter ahí, en ese, hervidero a, a nuestros, cazas, aunque realmente, si estaríamos en condiciones, de, de destruirlos, pero, tampoco es que nos interese, demasiado, y bueno, vamos a dejar, el capítulo, de hoy aquí, creo que también, hemos llevado, avances importantes, en China, le queda, un poquito menos, para ser, derrotada, a, pues a la, a la enorme, China, y después avanzaremos, hacia el, británico, toda esta zona, también la trataremos, de mantener, bajo nuestro control, vamos a reubicar, también a la flota, una vez tengamos, puertos clave, y con estos puertos clave, pues, creo que ya estaremos, en condiciones, de, poder vencer la partida, tomar aquí, si hace falta, algunos enclaves estratégicos, más, puntos de victoria, y, con eso y poco más, realmente, creo que va a ser, eh, otra vez aquí, los Estados Unidos, de verdad, esto es, mmm, no sé cómo decirlo, pero vamos a tener, que poner aquí, siempre a bombarderos, navales, etcétera, para, para evitar estos problemas, vamos a llevarnos, aquí, esas tropas, y dejamos el capítulo, de hoy ya aquí, espero como siempre, que lo hayáis disfrutado, recordad, que si os ha gustado, podéis darle a like, suscribiros al canal, y visitar, la página web, un saludo, y nos vemos, en el siguiente vídeo, y nos vemos,